El campeonato es un campeonato que se llama Inter Milongas porque como que hay sedes en distintas milongas de distintas partes de la provincia hubo acá en Villa María, en Carlos Paz, en Río Cuarto, Córdoba y nosotros tuvimos la posibilidad de clasificar acá de Villa María directamente a Córdoba el domingo estuvimos bailando con mi pareja Verónica y bueno, tuvimos la suerte de salir primeros en la categoría de vals porque a la vez también el campeonato se divide en categoría tango, categoría milonga y categoría vals y bueno, al ganar el primer puesto se nos dio la posibilidad de en diciembre ir a Buenos Aires como a un encuentro donde cada campeonato intermilonga de cada provincia se juntan en Buenos Aires y bueno, se hace como si fuera una gran final si se quiere, digamos y bueno, nos toca ir a representar a Córdoba Lo que se hace en este tipo de campeonatos es una ronda en donde participan, o sea, una cantidad de parejas por ejemplo, diez parejas, vamos a decir, en donde vos, una vez que estás en la pista te dicen bueno, van a bailar tres valses o tres tangos o tres milongas de distintas orquestas uno no sabe en ese momento qué es lo que va a sonar pero se supone que uno tiene que tener como el conocimiento de cómo son las distintas orquestas qué se puede hacer con una, qué no, qué adorno, qué forma de bailar y uno como que debería conocerlo y de ahí es más, se baila y en este caso, en este tipo de sartén, el que termina siendo es el público el público actúa como jurado, donde elige dos parejas que le parece que son las que ganaron, digamos y en base a eso, después se hace un recuento de votos y se elige cuál es el ganado es la primera vez, sí, que creo por lo menos que hubo una por lo menos en el Inter Milonga, en este campeonato sí es la primera vez que una pareja de Villa María gana sí ha habido casos, por ejemplo, en el campeonato cordobés o en distintos campeonatos en donde hubo parejas que salieron en los primeros puestos en el tercero, segundo puesto, digamos eso sí se ha dado pero en este campeonato de Inter Milonga es la primera vez que una pareja de Villa María gana digamos, saque el primer puesto